Así será la futura residencia de mayores que se construirá en Pozo Cañada. Se celebró pleno ordinario del ayuntamiento y uno de los puntos fue aprobar el inicio del expediente para la construcción de la residencia de mayores. Una residencia que contará con 150 plazas para mayores con necesidades especiales sociosanitarias. Se hará en una parcela municipal con unos 12.000 metros cuadrados. La edificabilidad de esa parcela son 3.500 y son dos plantas, unos 7.000 metros cuadrados de edificio para construir la nueva residencia. Este centro, una vez esté en pleno rendimiento, generará en torno a 95 puestos de trabajo directos más todos los indirectos. Y la residencia, pues con el inicio del expediente, ahora nos vamos a poner a realizar los pliegos. Se hará una licitación para que concursen las empresas o los grupos que estén interesados. Y una vez que se adjudique, comenzará la construcción de esa futura residencia que en breve será una realidad. Pozo Cañada abrirá durante este año su nuevo centro de día que se ubica en la avenida de la Concordia.